La medallista olímpica Emi Fuentes Zavala impartirá este viernes una charla gratuita para atletas y entrenadores, denominada Una Historia de Vida en el Deporte, en el que compartirá sus experiencias dentro de la alterofilia. Contaremos de viva voz toda la experiencia que se vive dentro de la Torre de Nieto, también lo que se vive detrás de una obtención de una medalla, en mi caso, todo lo que he pasado como atleta durante todos estos años. Y que de una u otra manera incentivar a los niños y jóvenes, que también ellos pueden ser campeones, también en cualquier ámbito que se desarrollen, motivarlos de una u otra manera, es el objetivo principal. Es entrada gratuito, es sin fines de lucro, nadie está cobrando absolutamente ningún peso por este evento. Invitamos a toda la población que se una, los que puedan asistir de manera presencial, vuelvo y repito, no tiene ningún costo y también se estará transmitiendo vía Facebook, mediante la página Colegio Educativo Asís, también en mis redes sociales, en Facebook me pueden encontrar como Emi Fuentes Zavala, en Instagram como Emi Fuentes.mx, y entonces pues de una u otra manera estaremos abarcando varios sectores para que gente también se pueda unir a esta plática. Aremi, considerada la mejor atleta que ha dado Chiapas, invitó a los padres de familia a acudir a la charla, o bien seguirla, a través de redes sociales, pues asegura que este tipo de eventos motivan niñas y niños que tienen el sueño de trascender en el deporte. Compartir eso con esos atletas, pues me da mucho gusto que les quede algo positivo, ¿no?, de todo lo que ha pasado. Y sí, más que nada este evento es para que los niños y jóvenes se motiven, ¿no?, que no importa si sea el deporte que practiquen, sea el perofilia o atletismo, o no se tengan algún trabajo en el cual ellos se estén desarrollando, pues vean alguna motivación de todo este proyecto que tenemos, ¿no? Actualmente Emi Fuentes se encuentra enfocada en recuperarse el 100% de una lesión. En estos momentos me estoy enfocando más que nada en estar mental y físicamente bien, aún me falta recuperarme por todo este proceso que tuve que pasar, ¿no? Es un proceso largo que se lleva de rehabilitación y, pues bueno, estoy enfocada en eso, también en este proyecto y, pues, también se vienen otros próximamente, pero ahorita mi punto y enfoque principal es mi familia y el proyecto y rehabilitarme y para estar al 100%, ¿no? Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga. Gracias, Rubí Zúñiga.